Cuando me escondí, en el cantamiento de un amor, el sacrificio de mi padre, los papáos de Chacón. Los domingos en el club, saco que Cristo siga y en la luz. El coronal de la cabezada, la cintura, el grito, el grito, la tramitada. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Maríos, al Señor, para la desiludar, para la sensación, se proyecta la vida. Maríos, al Señor, para la desiludar, para la sensación, se proyecta la vida. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Maríos, al Señor, cada vez que me miras, para la sensación, se proyecta la vida. Maríos, al Señor, cada vez que me miras, para la sensación, se proyecta la vida. Maríos, al Señor, cada vez que me miras, para la sensación, se proyecta la vida. Maríos, al Señor, cada vez que me miras, para la sensación, se proyecta la vida. Gracias.